¿Qué están haciendo hasta el momento ustedes? ¿Cómo están trabajando con el gobierno? Ahorita la organización de los ciudadanos iniciamos desde el año 1987. Ya en noviembre del año pasado cumplió 32 años de aniversario. Entonces, el objetivo de nosotros como representantes, más que nada, siempre hemos acudido por las instancias de gobierno para que también igual nosotros, pues, ahora sí que tenemos varios rezagos como agrario, justicia, transporte y otros proyectos productivos igual. Nosotros, pues, nunca hemos tenido esas respuestas, pero gracias a nuestro nuevo gobierno, al doctor Rafael Escalón, pues, siempre nos han abierto ya las puertas para que también sean atendidas nuestras demandas de resolución. Y, primero, pues, hace como un mes, pues, nos atendieron lo que es cuestión agrario. Entonces, ya de ahí nos siguen con la cuestión de justicia. De igual manera, pues, nos atendió. Hoy estamos acá y de igual manera, pues, vemos qué resultados nos pueden dar también para el día de hoy. Acudimos para que también igual, este, nosotros como organización somos muy respetuosos hacia nuestro gobierno y que también siempre y cuando nos atiendan, pues, también nuestras demandas de la organización. Ya que en nuestra organización, este, tenemos, este, varios municipios que componen, ¿no? Tenemos, este, presencias en los municipios de Ococin, Occhillón, Yajalón, Serranía, Altamirano, Ocho, Custán, San Cristóbal y Palenque. Entonces, pues, son los municipios que nosotros, este, están, están agremiados a nuestra nación. Entonces, este, y es por eso mismo, este, también nosotros, pues, todos los resultados que tenemos siempre hemos acudido ya con nuestro gobierno, porque también igual, este, nos gusta también igual, este, abonar en la gubernamental, más que nada. Pero ya esperemos que también igual nuestro gobierno actual, que nos atiende, ¿no? Más que nada nuestras demandas, también somos muy respetuosos y igual, este, ese es lo que pedimos, pues, ahora sí que también, este, esperamos buenas respuestas, este, a nuestros planteamientos, ¿no? Entonces, tenemos un baño de rezados, pero yo creo que también yo tengo, ahora sí que más que nada, esperanza de que, que se vayan a rezar los planteamientos, este, poco a poco, ¿no? Pues, pues, no digamos que se resuelve en un solo, solo momento, al, al 100%. Sabemos que hay, hay asuntos un poquito complicados, pero aún así, eh, con organización, pues, también igual sabemos entender de que sí, el gobierno, pues, ahora sí que también, este, nos puede apoyar, ¿no? Entonces, pues, eso es todo. ¿Qué programas están demandando para que aterricen en la zona de la selva? Bueno, bueno, este, yo, yo soy el secretario general de la Gobernación Orcao. La tercera vez ahorita vamos atendiendo a nuestro, nuestro, nuestro secretario del gobierno, que es lo que es nuestra petición, la que estamos solicitando. Bueno, pues, gracias a, a nuestro, nuestro secretario nos anda atendiendo, pero venimos a ver sobre la respuesta que le damos, este, metió en nuestro escrito sobre lo que es cuestión de justicia. Porque hay problemas que muy, que lo dejan rezagado cuando las autoridades, si no habla la organización, para apoyar a nuestros compañeros. Los que tengan, los que tengan dinero le dan la facilidad de que lo ganaran con sus asuntos. Y los que, las que no tienen pagos, pues, realmente, por eso nosotros lo alcanzamos en nuestro, nuestro palacio de gobierno, ponerle nuestras peticiones que nos apoyen a través del secretario general de gobierno. Y otra, lo que son cuestiones agrarias, también, pues, ahí vamos, nos atendieron, pero, este, lo que es cuestión de, de, lo que es, este, proyectos productivos, es lo que están olvidados de los gobiernos. Pues, lo estamos viendo nosotros como organización. Hay proyectos que le están dando sobre, pues, cuestión de sembrando vida, pero una parte nada más. Y hay partes, la gente definitivamente, y los que no tienen tierra, los que tienen poco, no lo pueden sembrar plantas y árboles para cultivar pura planta. Y, pues, a lo que le hace falta, pues, les necesitan otros proyectos, qué tipo de programas se les pueden dar. Y es la que estamos buscando a nosotros como una mesa, qué tipo de programas lo pueden apoyar a nuestra gente de la organización. Porque, realmente, lo que cosechan la gente de la selva es lo que es plantas de café, otro de ganado, pues, es lo que se debe de buscarle para apoyarlo. Y es la que nosotros estamos buscando como organización. Las organizaciones siempre plantean cuando hay sus movimientos, manifiestan cuando no hay atención del gobierno. Si el gobierno nos atiende, pues, la organización Orcado siempre manifiesta, manda sus peticiones o oficios para que sea atendido. ¿Cuántas militancias tiene la Orcado, la organización Orcado, en los ocho municipios? Hay alrededor de como dieciocho mil, lo tenemos en catorce mil ochocientos con activos activos. Y la mayor parte, hay una cantidad, la gente. Cuando hace su manifestación, hicimos, este, una, una, este, el treinta y dos años de aniversario apenas presentó como ocho mil gentes. Llevo presidente municipal, llevo otros delegados de gobierno, saben muy bien la Orcado. Funciona porque hay gente que realmente busca en la organización porque mucha gente, los que no tengan dinero para trabajar con sus abogados particulares, más que nada buscan la forma para una organización y se les apoya. Y a través de la organización, como nosotros lo respetamos ante el gobierno, gobierno, el secretario de gobierno, pues, que nos buscan la forma, en qué manera, una mesa para dialogar con las otras instancias de gobierno. Y la idea tiene la organización Orcado. ¿Hay tranquilidad ahorita en la zona? Bueno, hay tranquilidad. Hay un pequeño problema que hicieron estos días en los que tuvieron cuatro delegados de nosotros del abogado por un problema de tuberías de agua, lo cortaron los aguas. Supuestamente es exepta, pero lo estamos viendo, el resultado ahorita no contestan si es exepta porque a través de nosotros, como la organización, es pacífico, pero si la gente se pasa a la asamblea, pues se enoja la asamblea, hace en sus propias manos la justicia. Pero la que no queremos para complicar ese problema, lo pedimos a través de nuestro gobierno, nuestro gobernador y nuestro gobierno federal, de los tres niveles del gobierno que hacen un destacamiento permanente del policía. Para que no haya enfrentamiento entre indígenas es lo que pedimos nosotros y le estamos esperando a esta para que sigan protegiendo a nuestra gente y nosotros como laboriados. ¿Ya fueron liberados? Ya, ya lo liberaron. ¿Me repiten su nombre, por favor? Tomás Sández Gómez. Tomás Sández Gómez, presidente de la organización. Juan Cruz Méndez, secretario general de la organización.